5, 6, 7, oh Estamos dando inicio al primer día de audición para Cabaret World Adelante Estamos buscando mujeres con coraje Cierto encanto Mujeres perseverantes Cierta energía Estamos buscando a esa mujer que decida atreverse Señoritas, les hago entrega del escenario ¡Bien! ¡Me salió! Me sentí una diosa, pero al final la embarré Me fue bien, creo Me borré, pero lo hice con cara Pésimo, no voy a hacer ninguna de las dos cosas Creo que lo hice bien, espero quedar así que súper bien, contenta Vale Me caí Me puse muy nerviosa Horrible, porque yo era de la buena Porque no logré mostrar lo que yo puedo hacer Y mi talento no lo logré Y casi me caigo Y me ahorré bien Porque estoy muy nerviosa Es algo tan importante para mí Hemos estado trabajando con muchísimas participantes Mujeres hermosas Distintas clases de mujeres Bellezas con más kilos o menos kilos de belleza Pero todas hermosas Oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no And I just gotta tell you right now That I believe, I really do believe That something's got a hold on me, yeah Oh, something's got a hold on me right now, child Let me tell you now I got a feeling I feel so strange Everything about me seems to have changed Step by step I got a brand new walk I even sound sweeter When I talk a little Niñas Señoritas A prepararse Que comenzamos a cumplir un sueño hoy Ay, qué te veo, qué te veo, qué te veo, guapita Ay, 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 ay Ay, 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 ay